dímelo corillo acabo de recibir un paquete triunfador con este maravilloso logo este es el logo de mis amigos de lucha libre online una página creo que es la página que está liderando la lucha libre no solamente en español en español en inglés esta gente son los duros acaban de enviarme un paquete vamos a abrirlo gracias al corillo de lucha libre online y amara de cajita sofisticada nuevamente con esto parece que recibió un par de cantazos en el camino tenemos aquí una cartita agradezco tu confianza y respaldo a lo largo de nuestra trayectoria 20 años de historia estamos celebrando oficialmente quiero compartir mi nuevo lanzamiento a nivel mundial javier gonzález de lucha libre online un sticker citó aquí de lucha libre online otro paquete yo creo que yo soy fanático del café y aquí viene en grano papá pero vamos a ver esto bien apretaron corillo muchas gracias